Y esto es para tu corazón y para todas las chicas lindas, enamoradas y amorosas de todo Chile ¡Puede! ¡Puede! ¡Aleguida! Y muy bien, eso es, amiga a todos los chicos, amiga a todas las chicas ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Ya ves! ¡Y que dime amor! Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar Sí, mi amor, mi corazón herido está, ya no soporta esperar Y siempre, siempre va a ser, siempre estarás en el cielo Y la palma hacia arriba, palma hacia arriba, así, así, así ¡Cantura, cintura! Acércate, mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate, mi amor Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor